Enlaza TTV, enlazando nuestras vidas. Guicho Domínguez, con una trayectoria, híjole, ¿cuántos años tienes en el medio artístico, mi querísimo Guicho? 67. Y toda una experiencia, me imagino que creciste detrás en las cámaras, en el ambiente artístico. ¿Cómo fue tu infancia? Platícanos un poquito. Padrísima, padrísima, maravillosa. Una infancia mágica. Una infancia porque no sabía yo que era pobre. Entonces eso es maravilloso. Y ahora, de pronto, tu personaje que te ha caracterizado y que todo el mundo conocemos, el famoso millonario, Guicho Domínguez. Platícanos esta parte, ¿cómo la has vivido? Porque de pronto yo me imagino que toda la gente te encuentra en la calle y toda la gente dice, Guicho Domínguez, la persona millonaria con la limusina, con los collares de oro. ¿Cómo lo has vivido esta parte? Porque a veces de pronto es un personaje. Y la gente a veces se mete tanto en el personaje que creen que realmente somos multimillonarios, en el caso tuyo. Bueno, la gente antes sí, pero la gente ahora con la conciencia que tiene, sabe que los actores, por sobre todas las cosas los actores, estamos pasando una crisis económica tremenda. Complicada. Porque los fuentes de trabajo para los actores están completamente clausuradas. Nosotros vivimos de los teatros del pueblo, vivimos de las ferias, vivimos del teatro, de las presentaciones personales, de la televisión. Y todo eso está reducido casi a cero. Se están haciendo muy pocas telenovelas. Entonces, pues el personaje de Guicho Domínguez es y será, pero Carlos Bonavides es una persona que lucha mucho por salir adelante. Y sobre todo en esta crisis, que es una crisis que nos ha afectado, no solo económicamente, sino que nos ha afectado en el terreno social y psicológico, ¿verdad? Porque hay muchas personas que han sufrido de síndromes de soledad, de síndromes de angustia, de síndromes de claridad de las cosas. Y tenemos que salir, tenemos que salir, como decía mi mamá, yo no tengo miedo, tengo fe. Oye, y Carlos Bonavides, platícanos, ¿qué otro personaje has interpretado, aparte de Guicho Domínguez, que haya dejado una huella en tu carrera artística y en tu vida personal? Pues hice un personaje en una telenovela que se llamaba Hasta que el dinero no se pare. Hice un personaje en una novela que se llamaba Simplemente María. Hice un italiano en La Gata. Hice un sacerdote en una telenovela que acabo de hacer con Rocio Campo, Vencer el Desamor. Hice un personaje de Bobo en una telenovela que se llamaba Mujeres Engañadas. Hice un personaje, hice un personaje, hice un personaje. Y has hecho puros personajes. Entonces, he hecho 450 videojuegos, he hecho 63 telenovelas y 127 películas. Entonces, pues, ¿qué te digo? Con tanta trayectoria, ¿qué consejo le das hoy a la juventud? Que de pronto vemos que hoy hay muchos jóvenes que quieren dedicarse al ambiente artístico, a hacer algún personaje en comedia, en teatro, musicalmente. ¿Qué consejo le das? Bueno, que sigan su sueño y sus corazones, que no hay peor cosa que darle la espalda a sus sueños. Es el camino más corto a la mediocridad. Entonces, una persona que tenga un sueño, cualquiera que sea su sueño, ser actor, ser doctor o ser barrendero, tiene que pretender ser el mejor. Y en ese sentido, los jóvenes tienen que seguir su corazón, sus ideas, sus sueños y hacerlos con pasión. Porque la pasión es la que determina el éxito de una situación o no. Entonces, ahorita las oportunidades para los jóvenes son mucho menores, porque la competencia es muchísimo más grande que la competencia. Entonces, un joven que quiera dedicarse a la actuación, pues, tiene que poner toda su pasión, todo su empeño y dedicarse toda su vida. Porque la carrera de la actuación es una profesión. Hay gente que dice, voy a ser actor mientras me graduo de dentista. Entonces, eso no. La carrera de actor es una carrera de actor muy difícil. Posiblemente la más difícil del mundo. ¿Y cuál es el sueño ahora ya que has vivido tantas cosas? ¿Cuál es el sueño de Carlos Bonavides? Ya teniendo tantos años de trayectoria, ha hecho tantas películas, tantas novelas, tantos personajes. ¿Cuál es el sueño hoy de Carlos Bonavides? Bueno, el sueño de Carlos Bonavides es México. México. Mi patria. Que siga creciendo. Yo creo que... No, que siga creciendo. Me refiero en la parte de cultura, de conciencia. No, no, no. ¿En qué parte? No hay que hablar de utopías. Hay que poner los pies en la tierra. Porque decir que siga creciendo culturalmente, que se acabe la... ¿Se va a acabar la pobreza? Nunca. ¿Se va a acabar la delincuencia? Así es. ¿Se va a acabar la insalubridad? ¿El aspecto de insalubridad tan bajo que tenemos? ¿Se va a acabar la educación? ¿Va a mejorar la educación? ¿Vamos a tener mejores políticos? Los políticos van a hacer de nuestro México un paraíso, siendo que México tiene playas, costas, volcanes, ríos, bosques, llanuras, oro, diamante, petróleo, todos los ingredientes de la agricultura, que somos una potencia, que podríamos ser uno de los primeros países y no el primero, lo vamos a hacer. Entonces hay que poner los pies en la tierra. Exactamente. Claro que no. Entonces, no hay que hablar por hablar. Es decir, ay, yo quiero un México mexicano para nosotros. Ay, quién sabe qué. Como muchas veces, ¿no? Sí, claro. Lo que necesitamos es que todos los mexicanos que tengamos hijos pequeños, eduquemos a nuestros hijos pequeños dentro de un razonamiento de servicio a los demás. Cuando un individuo tiene la educación de servir, puede cambiar a todo el país. Es el factor del servicio a los demás, del amor a los demás, el factor principal para que las cosas cambien. Pero vivimos una sociedad enferma, una sociedad en donde asaltan, violan, matan, en donde hay tantos feminicidios. Entonces, para hablar de un cambio se tiene que hablar de una realidad, no de banalidades. Así es. No de tonterías. No de venir a decir aquí, ay, quiero un México mejor. Ay, porque yo quiero un México mejor. Así es. No. Entonces lo que yo quiero es que México tenga una educación mejor. Wow. Teniendo una educación mejor, este país va a mejorar. Pero ni tú ni yo lo vamos a ver. Definitivamente. No, no, ni tú ni yo lo vamos a ver. Como están las circunstancias, ahorita el país tiene un atraso de 50 años o más y tiene un atraso de 350 años al lado de Japón. Exacto. Entonces, este, Japón no tiene nada y es una potencia. Claro. Claro. Es una potencia, pero tiene el índice de suicidios más grandes. Entonces lo que hay que revisar es la característica del ser humano, la convicción del ser humano. México se tiene que volver más moral, tomar las cosas más en serio, con más responsabilidad, con más amor y con más espíritu de servicio. Esa es la base para que empiece a haber un cambio, poner un primer escalón para un cambio. No decir que México va a cambiar de la noche a la mañana, que va a haber una transformación milagrosa y que ya vamos a cambiar. O que tú vas a ser mejor, o que tú vas a ser mejor padre, o que el señor va a dejar de tomar, o que el señor le va a dejar de pegar a su mujer, o que va a haber... No, no, no. Definitivamente. Somos realistas. Definitivamente. Somos realistas. Entonces lo que se pretende es que los políticos y toda la gente que está encargada de la educación se encargue de educar a los padres de familia, que son los que tienen la responsabilidad de educar a la futura generación que va a ser el verdadero cambio. Lo demás son mentiras. Así es, definitivamente. Y por último, ¿qué haría Huichu Domínguez en su personaje con tanto dinero multimillonario por cambiar el mundo? Nada. ¿Qué? Nada, porque no soy multimillonario ni tengo dinero. Pero estamos hablando de... Pero si Huichu Domínguez fuera Huichu Domínguez, taparía el hoyo del ozono. Ah, definitivamente. Contrataría un millón quinientos mil albañiles y echaría cielo tiroleado y pondría una cúpula de este tipo clásica para que la tierra se viera más atractiva. No, qué bueno, de verdad. Gracias por tu sentido del humor. Nos honra y sobre todo admiramos tu trayectoria ya tan amplia, tan grande, con tantas películas, tantas novelas, tantos personajes. Y me imagino que donde quiera que tú te paras con esa experiencia, puedes dar un buen consejo como nos lo has dado hoy a toda la gente que nos sigue a través de Enlaza TTV. Recuerden, por Total Play también. Y de verdad, te queremos felicitar por esta trayectoria. Sabemos que vienen proyectos nuevos. Háblanos un poquito nada más rápidamente ya de los proyectos que vienen. Bueno, proyectos hay muchos. Hay muchos. Pero tengo un proyecto de comedia. Ojalá se haga. Un proyecto donde sea como la comedia de antes. Donde pues no haya tantas groserías ni tantas modalidades. Eso es perfecto. Y este es un programa de comedia. Tenemos aquí un proyecto y tenemos muchas ganas de hacerlo. Y ojalá tenga respuesta de un público. Pues te deseamos todo el éxito, Carlos Bonavides. Gracias por este tiempo de verdad. Mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Enlaza TTV. Por supuesto, tu amigo, Richie Bello. Enlaza TTV. Enlazando nuestras vidas. Enlazando nuestras vidas. Enlazando nuestras vidas. Enlazando nuestras vidas. Gracias por ver el video.